Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Dale voy a llamar a Sensi para que se te dé lo del jefe Dale voy a llamar a Sensi Dale voy a llamar a Sensi Dale vamos para allá Drop Kings baby Yeah 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 Oh Yeah Te beso sube la temperatura Y baby tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene algo de de la locura y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay mucho traje de ti, pero yo siempre gano La bebida está dura y sin el cirugano Viste que hoy te voy a buscar y temprano Quiero que todos nos vean agarrao de mano Con el traje que te completa, dale prenderlo Llegamos después de las tres Yo no sé si tú, mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes y yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú, mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo, como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo De hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, vamos a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, vamos a mojarte La temperatura está pa' calentarte La noche llama, ya me activé Te sirvo un trago, busca a nadie Me siento en Victoria porque ella es un ángel Como Selenny de Wicked, como Shakira y Piqué Con su hoodie de tape, siempre ando en backstage En Francia ya la conocen, compramos todo Chanel Ella porque ella mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Y ahí, y ahí, ya, y ahí, ye Ellos también ya tal como lo imaginé Y ahí, y ahí, ya, y ahí, ye Es mi baby, solo yo la puedo tener Ay, baby, tú sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tú sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny Bad, 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 bad Earth's Music Let go Ben Royce Prince Royce J Balvin J Balvin Infinity Music DJ Lu, yeah Diz a la luna Mambo Kings Mambo Kings Yeah Rap Kings, bebé Tiempo de Viby Let go Let go Dímelo, raza Diz a la luna No, 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 no Tú me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo Si alguien va a hablar del dolor, esa no voy a ser yo Esta idea es recurrente, quiere jugar con mi mente, pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, si alguien va a hablar del amor, si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo ¡Esa no voy a ser yo! Esa no voy a ser yo Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayas atogando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor con mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo? ¿Qué diré yo? ¿Por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos Que no aceptas Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Rodis Rodis Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual pasaban los años A pesar de tus engaños tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí Yo te amé Te adoré Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas? Perdona Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna Me dijiste lo siento Ya no te amo Se terminó lo nuestro Pero te mata El arrepentimiento ¿Será que estoy soñando demasiado? ¿O que me has hipnotizado con algún hechizo raro? ¿Qué las noches cuando trato de acostarme? Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo estoy satisfecho Si te veo Porfa, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven, que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Ya no, ya no estamos Ya no, ya no estamos Ay, niña La nena de Argentina Me dejaste solita y ahora me necesitas Probaste otra piel pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme a que todo eso no era mío Y trate de recuperar lo que estaba perdido Pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver esto ya no tiene sentido Yo no te espero aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos y ahora ya no estamos Ven que yo te espero aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos, donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos y ahora ya no estamos Maria B, tu favorito Yo no te espero aquí en el lugar de siempre Yo no te espero aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos y ahora ya no estamos No, 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 no ¡Suscríbete! Si te preguntan qué pasó entre nos Que eso se quede entre nosotros dos No des la versión tuya Porque eso no me ayuda Si ni tan mal ofre, yeah Pa' que hables mal de mí, yeah Si no es bueno no digas nada Y si te cuesta quedarte callada También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que quise llorar Pero que fue de felicidad Mejor piensalo tus veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Ahora me tienes como el malo del cuento a mí Después que en mi corazón completo te lo di No te pido que regreses, pero cuando lo beses No puedes dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta Pero siento que los míos me lo quitan De protagonista te quedó el papel Jugando un juego donde solamente gana él Bueno, diles también que yo soy el único Que a ti te riza la piel Y te pudo complacer Cuando te borracho pienso En todo lo intenso que tú y yo Tuvimos en aquel viejo hotel Deslimino, nena Si nada te llena Si nada te llena Si nada te llena Si nada te llena Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Y si te preguntan en tu casa Usa más la cabeza ¿Qué hago yo? ¿Con qué cara? Voy a beber con tu pa y cerveza Tú ves que tanto me amas No vaya a ser que me odies Si se entera lo que hice Puede que no me perdones Está cabrón, lo sé Los nuestros los maté Pero fueron más cosas buenas Que contigo pasé Ayer le entregue tu foto Y encontré una de nosotros Quizá tú quieras volver A la verdad que estoy loco También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Y entonces, ¿y tú quieres ver eso? No voy a! No voy a! ¡Suscríbete! 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 Y, no voy a! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una vela, rezale a Dios y dale gracias que tenemos este lindo corazón Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Ladies Yeah, already know Hey Royce Too strong Y si eres cordón, flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada retira cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Y si eres cordón, flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Como Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el amor Ni con un deseo sabes que nada retira cambia Sincerely, Royce Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo, mujer, ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Robbins Robbins Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños A pesar de tus engaños Yo te amé, yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y querida amada, esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver